Yo viste cuando nos pán, cuando nos responde al Cristo. Cuando nunca me hacía gría, yo te aprecio. Cuando yo era igual y consejero, cuando creía cristiano bautizado, yo le doy toda esa alegría, él, vas con el grito, vas con el grito, yo lo invitaba. Y yo le doy a nosotros los gritos, bendiciones, por decir. Buenas noches gritos, bendiciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡ employers! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. y, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!